Baja California se extiende por montañas y playas del Océano Pacífico y, escuchen esto, en el 2020 la revista National Geographic lo nombró como el mejor destino de América. ¿Y qué es lo que hace tan épico este estado, mijitos? Además de sus bellezas naturales, lo privilegiada que es su tierra, ya que aquí crece la vid de la que se producen de los mejores vinos, y de su mar, de donde se extraen de los mariscos más exquisitos y frescos del país. Hay destinos que se quedan en nuestra memoria, porque en esos lugares disfrutamos de una forma peculiar los viajes, y yo los disfruto mucho a través de la comida. En este lugar, mijitos, se come y se bebe delicioso. Estoy en Ensenada, Baja California, propiamente, en una vinícola de Valle de Guadalupe, y en este video voy a platicarles qué pueden comer acá y cómo pueden hacer la ruta del vino. A ver, yo ya les he hecho videos acerca de la ruta del vino, pero les voy a dar algunos tips específicos para que ustedes sepan qué onda, cómo es que tienen que organizar su viaje. Vamos a comer muy rico, los voy a llevar a diferentes lugares, así que prepárense. Para recorrer las playas que se extienden por Baja California y conocer destinos como Ensenada o el Valle de Guadalupe, mi primera recomendación es que renten un auto que les permita desplazarse de un punto a otro. El aeropuerto se ubica en Tijuana y de ahí deben de tomar la vía escénica que los llevará de Tijuana a Ensenada. El trayecto dura poco más de hora y media, pero sin duda se disfruta porque esta es de las carreteras más hermosas de México por la vista panorámica que tiene del Pacífico. Es una chulada. Ensenada se encuentra a media hora del Valle de Guadalupe, una región vitivinícola repleta de viñedos y fábricas en donde se produce el 90% del vino mexicano. Si ustedes quieren hacer una ruta chida del vino, de verdad, el Valle de Guadalupe es la mejor opción. No nada más está teniendo fama por el vino como tal, sino también porque muchos chefs y expertos en cocina se han instalado en el valle para ofrecer comida deliciosa hecha con productos de sus propios huertos, desde gastronomía local hasta platillos de autor. Iniciamos esta ruta gastronómica y deliciosa por Ensenada en la cocina de Doña Estela. En este lugar se sirven unos desayunos, mijitos, deliciosos. Aquí hacen borrego, borrego tatemado, borrego en su jugo y diferentes tipos de desayunos como tal. Tienen unos hot cakes de elote que están de no manches y este lugar tiene un nombramiento que le otorgó una revista londinense diciendo que aquí se sirvió el mejor desayuno del mundo en el 2015 y se lo atribuyeron a los huevitos con machaca. Vamos a pasar, mijitos, para que lo conozcan. ¡Qué delicia! Vamos a comer rico. Ahí les va. Pueden pedir el borrego tatemado o el borrego en su jugo. A mí me gustan los dos. Traen tortillitas de harina enormes, gigantes. ¡Ay, güey, qué rico! Buenísimo, delicioso, exquisito. A ver, este es en su juguito y ahorita voy a probar el tatemado. ¡Ay, no manches, qué rico está! Este es borreguito tatemado. Como pueden ver, viene diferente. Viene en aluminio así, con salsita y de este lado, bueno, marinado más bien y de este lado como el caldito. Este también está espectacular. ¡Qué rico sabor! ¿Cómo le hará la señora? Ahorita la vamos a entrevistar. ¡Está muy bueno esto! Yo llegué haciendo queso, por lo primero que yo empecé a hacer. Trabajaba con unos señores, Rancho Nevares, y de ahí yo ya me quedé sin trabajo al cierto tiempo y yo me dedicaba a lavar y a planchar. Me dediqué a hacer pan. Y una vez llegó un señor, me preguntó, señora, ¿cuánto cuesta el pan? Digo, pues dos pesos. Ah, pues de mí. Cien, me dijo. Yo lloré cuando me dieron 200 pesos. Yo ganaba 175 pesos lavando y planchando. Y así empecé cuando me dijo el señor. Oiga, señora, dijo, yo quiero que me prepare. Dos borregos, dijo, porque van a venir mi familia del otro lado. Con todo el gusto se lo preparo, señor. Y se iba el señor. Y una de las veces que venía, yo nunca le he cobrado. ¿Cuánto le voy a, cuánto va a ser? Dije, no, pues nada. Lo único que yo le voy a pedirle, platito, dije, de comida para, para mi chiquillo, porque ya dice que huele muy rico. ¿Sabes qué, señora? De las, todas las veces que me ha preparado y no me ha cobrado, yo le vengo a regalar. Cuatro borreguitos. Dos para que ponga cría y dos para que se los coman. Usted y sus niños, dijo. Ah, pues sí, borreguito, yo lo preparé para la gente que viniera aquí conmigo. Un sábado, pues no me alcanzó el borreguito. Lo preparé la mitad en su jugo y mi tata temadito. Un solo borrego. Me cayó sentadito y ya empecé yo a buscar mis borregos. Yo, bendito Dios, a mí la gente me ha visitado y me siento orgullosa de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi familia, de mis trabajadores. Levantarte en la madrugada, hacer tus panes. Agarrar camino para, para entregarlo. Dice, ay, yo amo mi trabajo. Y esta es parte de la historia de Doña Estela, una mujer que luchó para crear un restaurante que hoy es multipremiado y reconocido en México. A ver, esta es una delicia, es uno de los platillos estrella. Son hot cakes de elote. Si se van a comer el borreguito, se echen el borreguito o los huevitos y después pidan sí o sí estos hot cakes. ¡Ay, qué rico! Pruebenlos, mijitos. Pídanlos. La idea de hacer un viaje enológico es visitar por día de 3 a 5 vinícolas. En muchas organizan recorridos grupales y gratuitos por sus fábricas y otras más por sus viñedos. Así que si quieren hacer un tour privado, les recomiendo que reserven con anticipación. Para probar sus vinos, solo deben de pedir una cata. En cada vinícola hay catas de distintos precios, dependiendo el tipo de vino y la cantidad de copas que quieran. Estoy llegando a Decantos. Decantos es una vinícola muy particular porque ellos eliminaron las bombas mecánicas para la elaboración del vino y parte del proceso lo hacen a través de la decantación. De ahí viene su nombre. Ahí les va. ¿Cómo es que funciona en las vinícolas en general este tema de los recorridos y de las catas? En esta propiamente tienen recorridos por la fábrica cada hora. Son recorridos gratuitos. Una vez pasada la uva por aquí, la seleccionada cae a este jacuzzi de uvas. Y ya después ustedes pueden tener una cata o pueden comer porque tienen restaurante tanto en el interior como en los jardines. Incluso me estaban explicando, pueden recorrer los viñedos. Y en otras vinícolas también funciona de una manera muy similar. Ahora, ¿qué les recomiendo? En épocas altas sí reservo en su lugar porque se llena mucho. En época baja no tienen tanta bronca de llegar. Nada más preguntar si tienen algún recorrido y si no, hacer una cata y listo. En el tour por la fábrica de Decantos te explican cómo es que trabajan por medio de decantación o gravedad. También puedes conocer los diseños de los tanques, de la cava y por supuesto saber todo el proceso que hay detrás de una botella de vino. Les platico un poquito cómo funcionan las degustaciones. En este caso, por ejemplo, la degustación de vinos mixtos cuesta 280 pesos. Les sirven uno blanco, uno rosa y uno tinto. Y les explican un poquito acerca de ese vino. El vino rosado que te acabo de servir es nuestro cariñán rosé. Nosotros vamos a probar el rosado y también este vino tinto, mijitos. Vamos a entrarle. Muchas gracias. Algo que me gustó de Decantos es que tienen jardincito con una vista increíble a todas las montañas y también a los viñedos. A ver, ahí les va. Están aquí ya las copitas de vino. Dicen que están bastante buenas, muy sabrosonas. Vamos a probar primero el rosado que este es como uno de los vinos estrella de la casa. Es un vino joven. Está muy bueno. Buenísimo. Ahí te explican. Tienen notas como de naranja y toronja, nos dijeron, pero en aroma es a durazno. Pero a mí también cuando lo pruebo, el retrogusto es a durazno. Ay, bien exquisita. El retrogusto es a durazno. Siempre que tomen un vino traten de juagar toda su boca para que puedan impregnar de sabor y de aroma toda su boca como tal, el paladar. Y ya después, ahora sí, ya toman el vinito. Qué a gusto está esto. Salud. El hotel en el que me estoy quedando, el City Express Plus, que más adelantito les voy a platicar todos los detalles del hotel, tiene un convenio con algunas vinícolas del Valle de Guadalupe. Y si ustedes son huéspedes, pueden tener un descuento. Por ejemplo, en esta vinícola te dan el 10% de descuento. Cuando ustedes lleguen al City Express Plus, si es que se hospedan ahí, pregunten por cuáles son las vinícolas con las que tienen estos convenios. Es hora de irnos a otro viñedo. Después de Decantos, la siguiente parada fue en Barón Balché, una vinícola que inició su historia en 1997 y que comenzó como un vino casero. Llegando, puedes tomar un tour por su cava y también te ofrecen catas de diferentes precios para que pruebes sus vinos. Bueno, ya vamos a comenzar la degustación. Aquí tienen diferentes tipos de degustación A, B y C y tienen distintos costos. La A tiene un costo más económico y la C tiene un costo mayor porque son vinos más premium. Está chido porque ustedes llegan a la barra y aquí les sirven el vino, les explican acerca del vino. Así que no se preocupen, muchas veces la gente se angustia en el sentido en el que dicen chingo, no sé tanto de vino y les da ahí como el bajón. No se preocupen por eso. Recuerden que el vino más rico es el que a ustedes les gusta, así que simplemente disfrútenlo, mijitos. Bueno, Barón Bache es una de las vinícolas más emblemáticas aquí del Valle de Guadalupe. Se encuentra también categorada como una de las vinícolas más grandes de la región. Tenemos considerados en uno de los vinos de más alta categoría, pero también tenemos vinos de bajo costo, que en su relación costo-calidad son muy buenos en general. ¿Y tienen que hacer algún tipo de reservación? No es necesario, preferentemente sí para asegurar su lugar y en el horario. Nuestros recorridos generalmente salen cada 20 minutos, cada media hora. Pero si llegan se les puede atender sin ningún problema. El Valle de Guadalupe está repleto de vitivinícolas y esto es algo que me gusta porque hay mucho por elegir y muchos vinos distintos que probar. Pero otro lugar que les quiero recomendar es Santo Tomás. Aquí me gusta que los recorridos pueden ser también en carreta y te adentras a los viñedos mientras vas probando sus diferentes etiquetas. Para hacer este tour es necesario hacer una reservación previa. Los mariscos en Ensenada, en Baja California, en general, son deliciosos. Y en Valle de Guadalupe no es la excepción, mijito. Son mariscos muy ricos, muy frescos, por el mar. El mar aquí recuerden que es frío, entonces eso los hace de mariscos con un sabor más chido. Estamos en un lugar que se llama Conchas de Piedra y a mí en lo particular tienen que saber que mi comida preferida, la favorita, es la de las conchas. Entonces este es como mi paraíso. Me trajeron estos osteones que, aunque ustedes los vean muy parecidos o similares, todos tienen un nombre diferente, un tamaño distinto y un sabor diferente. ¿Por qué sucede? Porque la marea del mar provoca que cada uno de los osteones crezca distinto y pues tenga un tamaño también distinto. Y este que es el más chiquito se llama Komomoto. Este que está por acá es el más carnoso y se llama Chingón, por algo se ha de llamar Chingón. Y el tema aquí es ponerle tu vinagretita al osteón y para adentro. Aquí pueden ustedes pedir un menú degustación de diferentes tiempos, cuesta $1,500 pesos, pero también pueden pedir platillos de manera separada. Yo pedí de todo para mostrárselos en el video. Vamos a entrarle. El Chingón me llama, el Chingón quiere que me lo coma. Se sentía muy Chingón, pero me lo voy a chingar. ¡Oh, verdad! Bergasmo culinario. Estos osteones rostizados son a la leña y los hacen en mantequilla de chile. Vamos por nuestro segundo orgasmo gastronómico. Está muy chido, la verdad. Tiene un súper saborzazo. No soy la mejor describiendo la comida, sorry. Nada más disfrutándola y diciéndoles, no mames, está muy rico, perdón. Mijitos, les platico acerca de la opción de hospedaje. Me estoy quedando en el Hotel City Express Plus Ensenada. A ver, ahí les va. Cuando ustedes vengan por estos rumbos, si quieren visitar Ensenada y el Valle de Guadalupe, tienen que quedarse en un hotel céntrico. Este es uno de los hoteles más cercanos al Valle de Guadalupe. Estamos a 15 minutos y a 10 minutos del centro de Ensenada. O sea, la conectividad está bastante buena. Es un hotel muy lindo. Vean qué bonita alberca tiene al aire libre. Ahorita están viendo ya imágenes del super drone. Además, algo que me encantó y que destaco es la vista. Tiene vista panorámica del mar y tienen unos ventanales muy altos, incluso en el restaurante, en las habitaciones. Y visualmente, pues está chulo en general. Me estoy echando aquí un coctelito. Ahorita voy a meterme a la alberca un ratón. Y está muy bien. El servicio también perfecto. Las habitaciones están espaciosas. Les voy a dejar aquí los datos de City Express. Y recordarles algo importante. Tenemos el 15% de descuento. Todos los mijitos lo tienen. Únicamente deben de entrar a su página y aplicarlo. Nuestro código es MARIEL15. Aquí se los pongo. ¡Salud! Buenos días. Oigan, a ver, otro imperdible. Neta, si se quedan en este hotel, desayunen sí o sí en el restaurante. Tienen una vista. Le entra mucha luz al lugar. Y van a disfrutar, además del desayuno, obviamente la vista. De verdad, está bien chula. Vale mucho la pena. Yo ahorita pedí unos chilaquilitos. Están buenísimos. Buenísimos, fruta. Tienen desayuno continental, obviamente, que está incluido en su tarifa. Pero si ustedes también quieren desayunar otra cosa, otro platillo, lo pueden hacer, mijitos. Vean nada más. Hola, buenas. Las carretas aquí en Ensenada son muy populares. Carretas que venden tostadas con mariscos, mijitos. Y una de las más famosas e imperdibles es la Guerrerense, que está en una esquina. Chequen esto. Está lleno de gente porque a la gente le encanta venir a la Guerrerense. Es muy popular. Y tienen tostadas de callo de hacha, de erizo, de caracol, de camarón. Todo lo que se puedan imaginar. Yo pedí una de lajas de caracol. Gracias, qué amable. Ya había venido y no la recordaba tan rica. Recordaba que estaban ricas, pero esta me sabe de no mames. Está deliciosa. Aquí tenemos diferentes salsitas que le puedes poner. Por ejemplo, esta tiene cacahuate. Vean qué delicia. Me recomendaron esta y esta que está por acá. Pero tiene de piña enchilada, de diferentes tipos de chile. Ay, qué rico. Se me está haciendo agua la boca. Muy callante. Y esto que le ponen aquí abajo, que tiene jitomate y todo, también le da un sabor bien chido. Ponen aguacate hasta arriba. Riquísima, riquísima. Aquí tenemos una que también es de las tostadas estrellas. Es de ensalada de jaiba, camarón, callo y pulpo. Dicen que esta también es top, top. Qué rifados. Muy rica. Muy rica, amigo. Gracias, ¿eh? ¿Qué huele, viejitos? Oigan, ya salimos de Ensenada. Nos despedimos de esta hermosa y deliciosa ciudad. Y ahora vamos a Tijuana. Pero en el camino vamos a parar en Puerto Nuevo. Puerto Nuevo es un destino que pertenece a toda la zona de Rosarito y playas de Rosarito. Y vamos a hacer una parada ahí porque dicen que se come una langosta deliciosa. Ah, miren aquí, ya dice Puerto Nuevo. Ahora sí, llegó el momento. Vamos a comer la deliciosa langosta de Puerto Nuevo. A ver, esta es una langosta muy tradicional. Estamos en un lugar que se llama La Casa de la Langosta. Y esta langostita es una receta tradicional de una señora que se llama Susana Díaz de Plasencia. Y la receta la creó en 1956. La acompañan con arroz, con frijoles y te ponen aquí una mantequillita para que se la eches a la langosta como tal. Vamos a probarla, qué delicia. Ah, y se me olvidaba. También te ponen tortillas, estas tortillas gigantescas. Vean nada más el tamaño de la tortilla de harina. Está enorme y súper caliente. Está deliciosa, deliciosa. Qué buenos mariscos hacen en Ensenada. Bueno, tienen más bien. Qué buena combinación hacen las tortillas de harina y la langosta tal cual. Diez. Chulada. Ustedes nunca me han visto comer mariscos, pero tienen que saber que yo les saco la carnita a los mariscos de lo más recóndito. En serio, señores. La vida está muy cara como para que ustedes la desperdicien. 700 pesos costó esta langosta. Ábranla, trócenla, rompanla. Miren, por ejemplo, esta manita le puede servir de palanca. Aquí sacan. Sí, cómo no. Así yo le hago. Pues es que yo así le hago. Aquí tiene jugo. No lo desperdicien. Este jugo cuesta como 20 varos. Sabrosura. Si ustedes no se saben comer la langosta, sí, mijitos, la están desperdiciando. De Puerto Nuevo, mi última parada fue en la ciudad de Tijuana. Así me destellí de Baja California. Para cenar en Tijuana también hay mucho. O sea, aquí en Tijuana también se come, se cena delicioso. Y ahí les va. Estamos en unos mariscos que se llaman el Mazateño. Y este taco que se llama el Perrón Especial es la especialidad de la casa. Es un taco al que le ponen camarón enchilado con chicharrón de pargo. Este es el chicharrón de pargo. Acá tenemos el camarón. Y te regalan también un consomecito que es como de camarón. Ay, salivo mucho. Ay, está muy rico. Está delicioso el chicharrón de pargo y picocito. Ay, me está picando. Buenas noches, mijitos. Solo voy a pasar una noche en Tijuana porque mañana sale mi vuelo a las 6 de la mañana. Recuerden, el aeropuerto de Baja California está en Tijuana y de aquí es de donde ustedes van a partir a Ensenada o a Rosarito o al lugar al que vayan de Baja California. Así que, ¿qué les recomiendo yo? Si es que al igual que yo, su vuelo sale muy temprano. En lugar de que se queden en Ensenada, quédense ya en Tijuana. O también, en caso de que ustedes quieran empezar una ruta recorriendo Tijuana y ya después llegar a Ensenada, es una muy buena opción que se queden a dormir acá en la ciudad de Tijuana. Yo me estoy quedando en el Hotel City Express Plus, Tijuana, que está a 20 minutos del aeropuerto, así que la distancia está perfecta. Y este hotel está bastante lindo, la verdad. Los hoteles City Express Plus, lo que pensaba hace ratito que llegué, es que tienen, bueno, pues una gran uniformidad. Todos tienen un servicio muy parecido. El diseño está padre. Son hoteles modernos, vanguardistas. Las habitaciones están súper cómodas. Y por lo regular son hoteles que tienen una muy buena ubicación. Chavos, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. Ya lo saben, síganme en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba amareldeviaje. Compartan este video, suscríbanse al canal y denle like. Sale, chavos, quédense mucho. Ahí se ven. Chavos, quédense mucho. Chavos, quédense mucho. Chavos, quédense mucho.